¿Qué es Nicolás Ramírez? Al cliente le gustaba. Abrimos en el 2019, a la gente lo que más le gusta de mi comida es el sazón, el sazón que traemos, traemos sazón diferente que los demás. Lo más difícil cuando empezamos fue que la gente nos conociera, porque cuando no te conocen es difícil para entrar al mercado, pero nosotros fuimos de poco a poco y llegamos hasta que la gente probó nuestra comida. Tenemos una variedad de platillos y tenemos el Crazy Rice que es un éxito, tenemos los Chica Tacos que también salieron un éxito, tenemos las fajitas que también las piden mucho, las bebidas también tenemos bastantes bebidas, tenemos las margaritas de todos los sabores. El éxito de Ramírez Mexican Restaurant considero que es por la comida, el servicio y el ambiente que tenemos. Me gusta participar para la comunidad y me gusta participar porque hay mucho ambiente, mucha gente que no ha probado mi comida, he sido a la prueba y pues agarro más clientes. Pues estamos muy felices de ser ganadores por la segunda vez en Taco World porque la gente le gusta la salsa y nos apoya por segunda vez. Nuestro segundo restaurante que abrimos en Bossier City está en frente de la Westgate, abrimos en el 2021 y estamos felices porque la gente nos ha apoyado y estamos muy ocupados también. Pues mira, lo más difícil que estamos ahorita los restauranteros, conseguir el personal para trabajar. Eso es muy difícil ahorita para todos. Sí, considero que conseguí el sueño americano con mis dos restaurantes que tengo y nos está yendo muy bien en los dos, gracias a Dios. El mensaje que le mando a toda esa gente que está viendo el video es que echarle ganas y todo se puede, todo se puede. Estamos en Estados Unidos y todo se puede hacer con esfuerzo.